El líder de los Zetas o Compañía de la Luz, como eran conocidos en Tamaulipas, fue detenido en el municipio de Nuevo Laredo el 16 de junio del 2013. La Fiscalía General de la República, FGR, a través de agente del Ministerio Público de la Federación Especializado en Extinción de Dominio, dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, tramitó ante el Juzgado I de Distrito en materia de extinción de dominio. Confiscar diversos bienes adquiridos, con recursos de procedencia ilícita al máximo líder de la organización delictiva de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. De acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, el juicio quedó registrado bajo el expediente 7-2021, donde se solicita el aseguramiento de diversos bienes que ascienden a 2.278.125.70 pesos, en su mayoría es dinero en efectivo en divisas extranjeras y pesos mexicanos, confiscados al momento de la detención del capo el 16 de junio del 2013. Cabe destacar que el juzgado ya notificó a la defensa del capo, a quienes les dio un plazo de 15 días para contestar esta solicitud de la FGR. El recurso se encuentra bajo resguardo de Banjército por órdenes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos también tiene un juicio para embargar las propiedades y dinero en efectivo de Treviño Morales que consiste una empresa y caballos pura sangre al suegro del capo, identificado como administrador de la compañía ganadera, 5 manantiales, con sede en Coahuila. El líder de los Zetas o Compañía de la Luz, como eran conocidos en Tamaulipas, fue detenido en el municipio de Nuevo Laredo el 16 de junio del 2013, teniendo en su poder armas, dinero en efectivo cuando se trasladaba en su vehículo. Más información en el blog del narco.com.